el próximo lunes 19 de septiembre se abre el telón del festival de cine fantástico ingenia en corto que hasta el próximo 16 de octubre traerá a la villa de ingenio la magia del séptimo arte esta fiesta cinematográfica comienza con la formación presentando una amplia variedad de cursos gratuitos dirigidos a personas empadronadas en el municipio el espacio creativo ingenio joven acogerá las diferentes sesiones formativas comenzando del 19 al 22 de septiembre con cursos de guión dirección dirección de fotografía y montaje de 4 de la tarde a 8 de la tarde noche mientras que el 23 de septiembre se impartirá una charla sobre efectos especiales desde las 4 hasta las 6 de esta forma se ofrece al alumnado participante las herramientas básicas para que se embarque en el rodaje de cortometrajes del 26 al 30 de septiembre y al montaje de los mismos del 3 al 7 de octubre las personas interesadas en participar pueden inscribirse y obtener toda la información necesaria a través de la web oficial del festival www.ingeniaincorto.com estos cursos formativos son sólo una de las piezas claves del festival de cine fantástico ingenia en corto ya que las actividades continuarán con el certamen límite 48 horas del 7 a 9 de octubre el evento cinema and food el 15 de octubre y la gala de clausura el 16 el evento está organizado por el ayuntamiento de la villa de ingenio a través de las concejalías de turismo juventud y cultura contando con la dirección de sincabeza punto es